El día 16 de marzo de este año estuve dando una gran conferencia en Santa Fe y mucha de la gente que veo aquí estuvo participando de esa conferencia y ahí surgió la iniciativa de decir, bueno, podés venir a San Carlos. No sabía de dónde quedaba, nunca había escuchado de San Carlos y para mí es una alegría estar con ustedes, bueno, habiendo venido directamente desde Canadá a San Carlos. ¿Qué tiene de particular este libro? ¿Cuál es su título? ¿Y qué desarrolla específicamente? Este es un libro bastante original en la temática porque no había libro que todavía juntase todas las investigaciones científicas con respecto a todo lo relacionado a la conducta sexual de la persona, a todo lo que es la historia de lo que se llama la ideología de género y demás. Entonces es un libro que ha recibido una muy buena, ha tenido muy buena recepción en el ambiente académico, en universidades, en médicos, psicólogos, psiquiatras y también en el público en general porque trato específicamente también el tema de la educación sexual en este libro. Un poco la polémica que genera este tipo de temas, usted lo aborda desde este libro, ¿cuál es la opinión de la gente al respecto de lo que usted puede tener como intercambio cada vez que está en contacto en la presentación? Ha sido una recepción, yo creo, muy positiva por parte de los padres porque ciertamente que es necesario formarse bien antes de dar una opinión, antes de... incluso en todo debate es necesario formarse, formarse para tener una idea más clara de lo que se está hablando. He tenido una recepción muy positiva en todas las provincias, ya he estado en 16 provincias en todo el país y en todos los lugares donde he ido la gente ha sido... bueno, me ha recibido muy bien, estoy muy agradecido, una recepción enorme, un gran cariño de la gente y aquí también, bueno, ya lo he experimentado. Llegué hoy, ya he experimentado el cariño de la gente, la acogida, la hospitalidad, es algo muy hermoso. ¿Qué le deja este libro, digamos, a la gente, al que lo lee, al lector? Especialmente, dependiendo de la profesión y del lugar de cada uno, pero a todo psicólogo, médico, psiquiatra le va a ofrecer elementos para poder ayudar a sus pacientes, a toda maestra de escuela le va a dar elementos para realmente encarar toda la cuestión de la educación sexual de una perspectiva más objetiva, científica y demás, con fundamentos, y para todo padre también le va a dar una visión, un pantallazo de qué se trata entonces cuando hablamos de educación sexual, de qué se trata cuando hablamos de ideología de género y demás. ¿Por qué cree usted, para finalizar, que hay tanta resistencia, en algunos sectores educativos también, en relación a abordar estos temas? Me parece que la resistencia no es tanto, por mi experiencia de haber hablado con tanta gente a lo largo de todo el país, no es tanto en relación a abordar y hablar de este tema, yo creo que nadie tiene problema hablar de este tema, al contrario, de hecho, por eso las conferencias se llenan, porque la gente quiere hablar de este tema, pero hay resistencia por, lamentablemente, hechos dramáticos y lamentables que han ocurrido en Argentina en el contexto de la educación sexual, que han envuelto niños, por ejemplo, qué sé yo, en Buenos Aires, sabemos de casos de niños cuyas maestras les hacían bajarse los patalones a los niños para observarse los gilitales y ver las diferencias y demás, y eso ha causado un rechazo en la población, porque eso es algo muy fuerte y algo que es totalmente inapropiado, entonces, los padres quieren debatir, quieren hablar, pero no quieren que se imponga un tipo de adoctrinamiento que vaya contra sus propios hijos. ¡Gracias!